Historia del Derecho Materiales sin fines de lucro para fines educativos Historia del Derecho, concepto y delimitaciones 1. ¿Qué es la historia? Sus elementos, el objeto y el sujeto de la historia, la objetividad de la historia y el quehacer del historiador La historia es la maestra de la vida, decía Cicerón a sus discípulos en el siglo I a.C. Lo decía con el afán de formar en ellos un carácter práctico y realista Y en efecto, el ser humano para satisfacer sus necesidades sociales y su ansia de progreso Ha creado, a través de los siglos, un acervo cultural por el cual hemos recibido una experiencia histórica Que debemos aprovechar, pues de no hacerlo, tendríamos que iniciar inútilmente los intentos y esfuerzos Por los que tantas generaciones pasadas han transcurrido ¿Y esto por qué? Porque la historia enseña a reincidir en el camino correcto Seguido por nuestros antecesores Así como a no repetir los errores en que estos han incurrido Abriéndonos así un camino más seguro y fácil de recorrer en el futuro Ahora bien, ¿qué es la historia? ¿Cómo podemos definirla? El filósofo Voltaire, figura emblemática de la ilustración francesa del siglo XVIII La definió a la historia como el relato de los hechos que se tienen como verdaderos Al contrario de la fábula, que es el relato de los hechos que se tienen por falsos De manera más sencilla, el historiador Henry Marrow la define así La historia es el conocimiento del pasado humano Elementos de la historia Sin embargo, ese pasado, por obra del historiador Se convierte en algo distinto de lo que en realidad fue Ya no se conoce como presente, como lo vivieron los seres humanos del pasado En el momento de su acontecer Sino como pretérito, como algo que fue y ya no es Lo que nos lleva a distinguir entre realidad acontecida O sea, los hechos y fenómenos sucedidos en un determinado tiempo Y la disciplina que se encarga de la elaboración, interpretación y enseñanza de estos hechos Esto es, la ciencia histórica Hay que distinguir pues entre la historia como realidad Y la historia como conocimiento Además, hay que señalar al sujeto que las une, el historiador Y hay que precisar el objeto de conocimiento, el hecho histórico Por tales razones, para poder entender con claridad que es la historia Hay que seguir tres pasos fundamentales que son A. Distinguir entre acontecimientos históricos y acontecimientos del pasado Para poder precisar el objeto de la historia B. Reflexionar sobre la objetividad de la historia Y C. Conocer cuál es el quehacer del historiador En cuanto a distinguir entre acontecimientos históricos y acontecimientos del pasado Lo importante es establecer que a la historia solo le interesan los acontecimientos que han adquirido cierta perdurabilidad ¿Cuáles son estos? ¿Cómo han evolucionado en el tiempo y en el espacio? Antiguamente, solo los acontecimientos políticos, bélicos e institucionales Se consideraban perdurables e interesaban al historiador Actualmente, por influencia de los historiadores franceses Fernand Braudel, máximo exponente de la escuela francesa de los Anales y Pierre Vilar Historiador marxista e impulsor de la teoría de la historia total El objeto de la historia se ha extendido a otros ámbitos y áreas del conocimiento humano Y depende del punto de vista del historiador Historia económica, democrática, pedagógica, filosófica De las mentalidades, de las religiones y otras Y por supuesto, de la historia del derecho o de las instituciones jurídicas El segundo paso se refiere a la objetividad de la historia Las preguntas a responder son ¿Se puede hacer una historia totalmente objetiva y aséptica? ¿Hasta qué punto influye en el quehacer histórico la mentalidad e ideología del historiador Quien al escribir la historia se encuentra condicionado por su presente? ¿Es la historia una realidad auténtica o es la transposición ficticia del presente en el pasado? Son preguntas difíciles de contestar y que tuvieron su origen En la célebre frase expuesta por el historiador alemán Leopoldo von Ranke En el que su célebre obra Historia de los pueblos romanos y germánicos Publicada en 1824 En él, Ranke, considerado el padre de la historia científica Expresó que el historiador debía exponer en su obra Las cosas como simplemente acontecieron Frase que ha corrido con tanta fortuna Que se ha convertido en paradigma de la deseable objetividad histórica O que hablen las fuentes Con el fin de que no se dejen llevar por prejuicios derivados De su experiencia vital o de su formación Tal como lo decía Alfonso García Gallo ¿Historia objetiva? ¿Pero podemos en realidad hacer una historia objetiva, aséptica? La respuesta es que no Ello es quizás el ideal, pero dista mucho de la realidad ¿Por qué? Porque la historia la hace y la interpreta el historiador Y al interpretarla pone en ella una carga psicológica e ideológica Derivada de su formación individual El historiador selecciona, razona, enjuicia y valora El acontecimiento histórico Todo lo cual implica una dosis personal de selección y compromiso Por consiguiente, la objetividad de la historia Se limita solo a un rechazo en adoptar juicios apriorísticos Y a un acopio suficiente de testimonios comprobados Que den el mayor porcentaje de seguridad A la valoración de los acontecimientos Que al final exponga en su obra El quehacer del historiador En relación con el tercer paso Esto es, el quehacer del historiador Las preguntas que se plantean son ¿Cuáles son los métodos de investigación y enseñanza de la historia? O dicho en otras palabras ¿Cómo se debe hacer la historia? Antes de contestarlas Deben hacerse algunas aclaraciones indispensables Para entender el quehacer del historiador La historia es una disciplina netamente retrospectiva Lo cual quiere decir que necesita una distancia temporal ¿Cuál es esa distancia? Mucho se ha discutido al respecto Hay quienes consideran Que lo que pasó ayer o hace un minuto Se convierte ya en historia Sin embargo, esa pregunta Debe responderse considerando que la historia Comienza donde termina la memoria De las generaciones vivas En caso contrario Se trata solo de crónica De relación de hechos ¿Por qué? Porque el historiador Al estar personalmente involucrado Con los acontecimientos que están sucediendo Carece de la necesaria perspectiva Para interpretar los hechos del pasado Lo que se traduce En la pérdida de la objetividad indispensable Para realizar correctamente su labor Asimismo, hay que tener en cuenta que La historia es una disciplina netamente humana Solo interesada en la acción del ser humano Los hechos históricos deben ser analizados Dentro de su propio ambiente histórico Lo cual quiere decir que el historiador Debe interpretar y valorar Los acontecimientos que está historiando Conforme a los esquemas de ese tiempo histórico Cuidándose de juzgar Conforme a los esquemas del presente Que él está viviendo Con el fin De que la historia y el derecho No caigan en el dogmatismo Y Los hechos históricos No deben interpretarse En sentido regional o nacional Sino universal Volvamos ahora a la pregunta ¿Cuál es el quehacer del historiador? Y derivada de ella Preguntémonos también ¿Cuál debe ser su método? Método del historiador Toda actividad humana Se realiza de acuerdo con un método Y se integra conforme a un procedimiento Que es el camino para obtener un fin o una meta Esto es lo que entendemos como método Pues bien El método del historiador Consiste en varios pasos que son A. Selección del tema B. La heurística Que consiste en la búsqueda De cualquier tipo de testimonios Así como de documentos Tanto bibliográficos como hemerográficos C. La crítica Que consiste en la confrontación de los testimonios recabados Su análisis y valoración Que debe ser el resultado de la lectura correcta del documento Esto es De comprenderlo D. El ordenamiento del material relacionándolo entre sí E. La interpretación de dicho material Que es el momento de la recreación del hecho del pasado Esto es De la creación histórica Y finalmente F. La exposición del mismo Que puede ser por escrito Lo que lleva a la publicación de un libro O verbalmente Cuando se trata de la docencia 2. El hecho histórico Para definir hecho histórico Se indica que si bien historia Es todo lo que los seres humanos Han realizado Pensado E incluso imaginado En un tiempo y espacio determinado Los historiadores utilizan El concepto de hecho histórico Para distinguir El hecho O suceso En sí mismo De aquel que es relevante Para la comprensión del pasado Por esto mismo El hecho histórico Suele definirse Como una construcción O interpretación Realizada por historiadores Acerca de algún suceso particular Protagonizado por seres humanos Y ocurrido en un lugar Y tiempo determinado ¿Qué es el derecho? Su función social Y sus categorías La historicidad del derecho El derecho Es un orden Que se expresa normativamente Con el fin de regir a la sociedad Y tiene como principal función Permitir la vida organizada De un conglomerado humano Que conduzca al progreso colectivo O dicho en otras palabras El derecho es una ordenación De la vida social Ya que todo Cuanto existe Requiere un orden Y así también La vida del ser humano En sociedad Ahora bien No es exacto Como generalmente se afirma Que el derecho Sea simplemente Un conjunto de normas La norma Es la expresión Del derecho Pero no el derecho mismo La característica esencial Del derecho Como ordenamiento De la vida social Que lo distingue De otras normas Como la moral Y las de trato social Es su fuerza vinculante Esta puede estar establecida Por la naturaleza De las cosas En cuyo caso Hablamos De derecho natural O por el ser humano mismo En cuyo caso Hablamos De derecho positivo A lo largo de la historia Hemos visto Que el derecho positivo Puede coincidir O no Con el derecho natural Siendo lo ideal El que ambos coincidan Por otra parte El derecho debe Inspirarse En los principios De justicia Y equidad Sin ellos La organización De la vida agregaria Se dificulta De ahí que Desde los tiempos Inmemoriales Los pueblos Se hayan regido Por estos Normas jurídicas Ha sido necesario Regir la vida social Con base en principios Practicados por el grupo Se encuentran Estos escritos O simplemente Se encuentren Consagrados En hábitos O costumbres Que al recibir Una conciencia popular De obligatoriedad Devienen En verdaderas Normas de derecho Sin embargo No todas Las normas Son propiamente jurídicas Hay normas morales Y normas de trato social Que se interrelacionan Con las normas jurídicas Pero no son tales Por eso Es necesario Precisar los elementos Definitorios Del derecho Para distinguirlo De las normas señaladas Sobre todo De la moral Las normas jurídicas Las normas jurídicas Poseen las siguientes Características De las normas jurídicas Cuando la normas jurídicas Se contravienen Sin embargo Como toda creación humana El derecho Aunque requiera De cierta estabilidad O permanencia No es algo Fijo O inmutable Por el contrario Está sujeto A transformaciones En el tiempo Esto se debe A que la sociedad Es cambiante Y al cambiar Las relaciones sociales Con el tiempo Cambia también El derecho Que la regula Asimismo Varía la valoración Que hace El ser humano De las relaciones sociales Y el aparato conceptual Que le sirve De expresión ¿Qué es lo que hay que destacar Cuando hablamos De la historicidad Del derecho? Son varias las respuestas La primera es Que el derecho A pesar de su necesidad De estabilidad O permanencia Va siempre a la saga Va detrás de los hechos Por consiguiente El derecho Es conservador Salvo en los casos De revoluciones En que el derecho Por sí mismo Genera el cambio social La segunda es Que el derecho Se somete A su propio ritmo histórico A su propio ciclo Que responde A múltiples factores De características Ideológicas Psicológicas Económicas Políticas Religiosas U otras La tercera Es que el modo De expresión del derecho Lo que llamamos El lenguaje jurídico Tiene también Su propio ritmo histórico Que se caracteriza Por una evolución lenta En comparación Con otras disciplinas Debido a su origen Plástico Y ritual Derivado Ni más ni menos Que de su necesidad De certeza O fijeza Principal valor Del lenguaje jurídico Que tiene como finalidad La seguridad Categorías jurídicas Categorías jurídicas Fundamentales Por último Es importante Tener en cuenta Las categorías jurídicas Fundamentales Que son Las ideas Más generales A que se puede Reducir El concepto Del derecho Cuando es Descompuesto Lógicamente Por la mente Estas Categorías jurídicas Fundamentales Son A El sujeto De derechos Y obligaciones B El objeto Sobre el cual Recaen los derechos Y las obligaciones C La actividad O comportamiento De los sujetos Que interesa Al derecho En tanto Que se ajusta O aparta De lo mandado Lo prohibido O lo permitido D La relación Que se establece Entre los sujetos Por virtud De la cual Estos adquieren Derechos O contraen Obligaciones Y E La norma Jurídica Que como ya se ha dicho Es la norma Típica De expresión Del derecho Y que no siempre Ni necesariamente Es escrita La historia Del derecho Concepto Y delimitaciones De su naturaleza Material Espacial Y temporal La historia Del derecho Se define En función De su objeto ¿Cuál es Ese objeto? Pues bien El objeto De la historia Del derecho Consiste En estudiar El origen Y las transformaciones De este último A través del tiempo Por consiguiente El concepto De la historia Del derecho Es la disciplina Que estudia El desarrollo Del derecho Dentro de una Coordenada Temporal Previamente Fijada Delimitación De la historia Del derecho Ahora bien La anterior definición Plantea tres problemas De delimitación De su naturaleza Con el fin De precisar El contenido De un curso De historia Del derecho Estos son A La delimitación Material Que consiste En estudiar Específicamente La historia De lo jurídico Y no De lo extrajurídico B La delimitación Espacial Que consiste En estudiar La historia Del derecho En relación Con el espacio Donde este Se desarrolló Que puede ser Nacional Continental O universal Y C La delimitación Temporal Que consiste En señalar Los límites De la historia Del derecho En el tiempo O dicho En otras palabras Establecer Una división En periodos O periodificación Del objeto Estudiado El hecho Histórico Jurídico Hecho histórico Se define Como una Construcción O interpretación Realizada Por historiadores Acerca de algún Suceso Particular Protagonizado Por seres Humanos Y ocurrido En un lugar Y tiempo Determinado Un hecho Jurídico Por otra parte Es el comportamiento De una persona O acto De la naturaleza Que tiene consecuencias Jurídicas En un Determinado Territorio De ahí que De ambas Definiciones Podemos construir El concepto De hecho Histórico Jurídico Que vendría A ser El comportamiento De una persona O acto De la naturaleza Que tuvo Consecuencias Jurídicas En un Determinado Territorio Y tiempo Según La interpretación Que de él Hacen Los historiadores Del derecho Definición De historia Del derecho Para hacer historia Del derecho Será preciso Además de las Condiciones De historiador Tener mentalidad Jurídica A fin de poder Interpretar Con mayor acierto El pasado jurídico Que nos preocupa Es que en realidad Resulta imprescindible Tener conocimientos Jurídicos Para poder Comprender El derecho Pretérito Y por descontado Conocer La técnica Y el método Jurídico De la época De estudio Historia del derecho Concebida como Historia especial Tiene por objeto El estudio Del origen Y evolución Del derecho A través del tiempo Su método Es el histórico Auxiliado Auxiliado con Con los conocimientos Jurídicos Necesarios Y con el método Jurídico Utilizado Durante La época Que se estudia Porque también La metodología Jurídica Ha experimentado Cambios profundos Y así Si pretendemos Estudiar el derecho Antiguo Con el método Jurídico Del presente No alcanzaremos A explicarnos Nada Y terminaremos Asombrados Preguntándonos Cómo pudieron Vivir Nuestros predecesores Sin conocer Y practicar Nuestro Actual Sistema Jurídico Por ello Es necesario Rastrear La evolución Del método Para poder Interpretar El derecho Pretérito A la luz De la metodología Adoptada Por los juristas De su tiempo Tres Noción De la regla De derecho La noción De regla De derecho Unidad De sistema No se Pueden Examinar Las semejanzas O diferencias De estructuras Entre los derechos De la familia Romano-Germánica Sin que se analicen Únicamente Las grandes divisiones Del derecho Y sus conceptos Para entender Cabalmente La formación De la unidad De la familia Se le debe dar Al análisis Una perspectiva Diferente Estudiar la concepción De la regla De derecho Esta nueva perspectiva Permite constataciones Que resaltan Un elemento fundamental Para la unidad De la familia Romano-Germánica Considerada En toda la Amplitud Geográfica Que actualmente Se le reconoce La anterior La elaboración De una regla De derecho Es la actitud Que predomina En los países Pertenecientes A la familia Romano-Germánica Los derechos De esta familia No constituyen De manera alguna Sistemas elaborados Por teóricos En donde la realidad De la vida Estaría sacrificada Por la búsqueda De una construcción Perfectamente lógica Algunos teóricos Pudieron en determinados Países y épocas Sucumbir a esta tentación E influenciar La enseñanza Del derecho Pero con una Penetración Muy reducida En la práctica En Roma Por ejemplo Es sobre la Óptica Del caso Concreto Como los prudentes Formulaban Sus opiniones Y es también Como los autores Del antiguo Derecho francés Redactaron Sus tratados Apoyándose En decisiones Emitidas Por los parlamentos Y es finalmente Atendiendo a la práctica Judicial O extrajudicial Como los autores Modernos Desarrollan Nuevos análisis Que su época Les exige En las disciplinas Del derecho Administrativo Del derecho Laboral Del derecho De los negocios Del derecho Del consumidor O del derecho Del medio ambiente Sin embargo La doctrina No estima Que su tarea Se circunscriba A presentar Y ordenar Hasta donde Esto sea posible Los elementos Que se ofrecen En la práctica Su función Es formular Por encima De este cuerpo De reglas De derecho Formado Cotidianamente Al azar De los acontecimientos Bajo la presión De la urgencia Y con una carencia De principios rectores Bien definidos Las reglas De derecho Que en un futuro Pudieran servir Como referentes Para jueces Y practicantes En principio No son los jueces Los que establecen La regla De derecho Sus consideraciones De equidad Propias a su tarea Corren el peligro De afectar Su juicio Su papel No es pronunciarse Por vía general O reglamentaria Sin desconocer La obra jurisprudencial Cada vez más importante En la actualidad Al juez No le corresponde Crear la regla De derecho Esta es el producto De una reflexión Fundada En parte Por la observación De la práctica Pero en parte También De consideraciones En torno A la justicia La moral La política Y la armonía Del sistema Fuentes de la historia Del derecho 4 Una teoría positivista Que postulaba Que la ley Sería en lo sucesivo La fuente exclusiva Del derecho Pareció prevalecer De manera indiscutible En los diferentes países Pertenecientes A la familia Romana germánica Inmediatamente después De la codificación Los especialistas De diversas disciplinas Del derecho Con frecuencia Siguen sosteniendo Esta teoría Como la aceptada Por nuestros sistemas De derecho Los países De la familia Romano germánica Cuentan con Constituciones políticas Códigos Y múltiples leyes Mientras que En otras épocas Las reglas Y soluciones jurídicas Se les tenía que buscar En documentos Que se presentaban De manera menos sistemática Y que con frecuencia Carecían de la sanción Del poder soberano Esta mutación De la técnica jurídica Reviste sin duda Una importancia capital Al desvanecerse La multiplicidad Estéril Y la incertidumbre Peligrosa Que con demasiada Frecuencia Ponía en predicamento La autoridad Del antiguo derecho Permitió Ir adaptando El sistema De derecho A las necesidades De nuestra sociedad Moderna Los juristas franceses Del siglo XIX Habían podido Creer Que sus códigos Eran la expresión De la perfección De la razón Y que en lo sucesivo El medio más seguro De llegar a una solución De justicia Y conocer el derecho Era simplemente Mediante la exégesis De los códigos Los juristas De otros países Pudieron albergar La misma concepción Cuando a su vez Recibieron los códigos La coincidencia En un modelo dado Entre el derecho Que es la justicia Y la ley Que es la voluntad Del legislador Pudo generar Confusión Por un tiempo El derecho comparado Nos ayuda A disipar Esta equivocación Los juristas ingleses O norteamericanos Se percataron rápidamente Que en los países Pertenecientes A la familia romano-germánica Las disposiciones De las leyes No eran órdenes Que importaba Ejecutar a la letra Y que los códigos Cercanos a la doctrina Eran más bien En la mayoría De los casos Simples marcos De referencia Dentro de los cuales Los juristas En busca de soluciones De justicia Ejercían una actividad Creadora 5. Las fuentes Del derecho La ley La costumbre La jurisprudencia La doctrina Los principios Generales La ley La primacía La primacía actual De la ley En las condiciones Vigentes Del mundo moderno Y por razones De orden Filosófico Y político En los países De la familia Romano-germánica Se considera Generalmente Que para los juristas El método Para fundar Y motivar Las soluciones De controversias Que impone Derecho Es recurriendo A las disposiciones De la ley Esta tendencia Se acentuó Desde el siglo XIX Cuando la casi Totalidad De los países Miembros De la familia Romano-germánica Se proveyeron De códigos Y recibieron Constituciones escritas Se vigorizó Aún más En nuestra época Con el primado De las ideas Dirigistas Y la ampliación En todos los ámbitos De la función Del Estado Normas constitucionales Las constituciones O leyes Constitucionales Ocupan La cúspide De la jerarquía Normativa Todos los países De la familia Romano-germánica Cuentan con Constituciones escritas Cuyas disposiciones Gozan de un prestigio Social Interno Particular En algunos países El prestigio Tiende a tener Un carácter Más bien Político Las disposiciones Constitucionales Pueden adoptarse O modificarse Regularmente De acuerdo A determinados Procedimientos Pero en derecho Solo tienen La autoridad De leyes ordinarias En otros países Por el contrario Las disposiciones Constitucionales Gozan en derecho De una jerarquía Normativa Diferente A las leyes Ordinarias Su autoridad Particular Se manifiesta Por el establecimiento De un control De la constitucionalidad De otras leyes Control cuyos órganos Y modalidades Pueden por lo demás Ser diversos Existe en la actualidad Una tendencia Perfectamente Reconocible Que tiende a reforzar El valor De las reglas Constitucionales Dándoles un efecto De superioridad Normativa Desde el punto De vista práctico Por encima De las leyes Ordinarias Tratados Tratados internacionales Las convenciones Internacionales Presentan condiciones Comparables A las de las leyes Constitucionales Algunas constituciones Proclaman el principio De la autoridad Jerárquica superior De los tratados Respecto de las leyes Es el caso de Francia Y de los Países Bajos Por ejemplo En Alemania Federal Los tratados Internacionales Se equiparan A las leyes Ordinarias Pero La ley Fundamental Prediene Que los principios Generales Del derecho Internacional Tienen una Autoridad Jerárquica Superior A la de las leyes Dos tratados Desempeñan Una función Preponderante En la evolución Del derecho De los países De la familia Romano-Germánica El tratado De Roma Y la convención Europea De salvaguarda De los derechos Humanos Y de las libertades Fundamentales Los países De la familia Romano-Germánica Han hecho prevalecer El primado Del tratado De Roma Y el derecho Comunitario Sobre el derecho Nacional Después de afirmar El principio De integración Del derecho Comunitario En el derecho Nacional La corte De justicia De Luxemburgo Declaró Que los términos Y el espíritu Del tratado De Roma Tienen como Corolario La imposibilidad Para los estados Miembros De hacer prevalecer Una medida Unilateral Posterior En contra Del orden Jurídico Comunitario Que ellos Mismos Han aceptado Sobre una base De reciprocidad Resolución En el caso Costa 1964 Códigos Códigos Ciertas leyes Ordinarias Reciben el nombre De códigos El vocablo Código Se empleó Inicialmente Para designar Compilaciones Que amalgamaban Diversas leyes Verbigratia El código Teodosiano Y el código De Justiniano En el siglo XIX La denominación Aparentemente Se reservó Para designar Algunas compilaciones Que aspiraban A exponer Los principios De un Ius Comune Derecho Común Moderno Declarado Aplicable En un estado Nacional Pero con vocación Universal En oposición A las reglas De derecho Inspiradas En consideraciones De oportunidad Más que de justicia Y que continuaban Vigentes En cada estado Nacional La terminología En cualquier caso Ha adolecido De falta De precisión Y actualmente El vocablo Código Se emplea Regularmente Para designar Compilaciones Que intentan Agrupar Y exponer De manera Sistemática La reglamentación Concerniente A una materia Particular Códigos civiles Y leyes Y leyes Ordinarias Es bastante Frecuente Que algunos autores Estigmaticen Las leyes Recientes E intenten Restringir Su alcance Calificándolas De leyes De circunstancia O leyes De excepción Las leyes Nacionales O las costumbres Cualquiera que sea Su carácter Contingente Nunca Han sido Consideradas Como inferiores A los principios Del derecho Común En lo que Atañe A sus posibles Alcances Y a los métodos De su interpretación Salvo disposición Legal expresa En sentido contrario Los códigos No gozan Con relación A las leyes Que no le hayan Sido incorporadas En su corpus Normativo De una cierta clase De preeminencia En la jerarquía Normativa Para efectos De interpretación Jurídica Los códigos Y las leyes Ordinarias Se encuentran En el mismo Nivel Jerárquico Normativo Reglamentos Y decretos Al margen De las leyes Propiamente dichas El derecho Escrito De los países De la familia Romano-Germánica Incluye En nuestra época Una multitud De reglas De derecho Y de disposiciones Diversas Que emanan De autoridades Diferentes A las del poder Legislativo Pero que Reconocen Una naturaleza Materialmente Legislativa Estas reglas De derecho Y demás Disposiciones Son susceptibles De ser Clasificadas En dos categorías La primera De estas dos categorías Comprende disposiciones Legales Insertas En el marco Y en aplicación De las leyes Su existencia Misma Y multiplicación No fueron objeto De ningún problema De orden político Es más Que evidente Que en un estado Moderno El legislador No puede dictar Una reglamentación Exhaustiva Solo se le puede Exigir Al menos En determinados Ámbitos Que enuncie Principios Y reglas De derecho Que tengan Un grado Aceptable De generalidad Para acceder A la reglamentación Más detallada Debe necesariamente Remitirse A la actividad De las autoridades De las autoridades Administrativas El legislador Lo formula Obsequiando Un mandato A las autoridades Administrativas En el que Ésta A su vez Redacte Y provea Mediante reglamentos Esas disposiciones La armonización De esta reglamentación Reviste Gran interés A los juristas Reglamentos Y decretos En Francia La constitución De 1958 Dio efecto A la noción Que el poder Legislativo Solo debía Tener En derecho Los poderes Que le era Posible Ejercer De hecho El ámbito De la ley Se restringió Considerablemente El legislador Únicamente Podía En ciertos ámbitos Plantear Algunos principios Básicos Al margen Del poder Legislativo La constitución Reconoció En beneficio Del poder Ejecutivo La existencia De un poder Reglamentario No subordinado Al precedente Sino Por su misma Naturaleza Autónomo Este nuevo principio Enunciado Por la constitución Francesa Generó Una multitud De problemas Con relación A la delimitación De los contornos Respectivos De leyes Y reglamentos Mismos Que fueron Sancionados Por el Consejo Constitucional No obstante En contrapartida Se tuvo la ventaja De someter A una Alta jurisdicción El Consejo De Estado Todo un conjunto De normas Que en tiempos Pretéritos Cuando le estaba Atribuida Esta facultad Al poder Legislativo Quedaba Al margen De este Control De legalidad Esta Evolución No es Observable En otros Países En la República Federal De Alemania La ley Fundamental Se opone Frontalmente Al reconocimiento De un poder Reglamentario Autónomo En el ámbito Competencial Del poder Ejecutivo Al mismo tiempo Que prohíbe En la práctica Los decretos Leyes Por lo tanto En este país Los reglamentos Solo podían Ser promulgados Para la ejecución Y en el marco De las leyes Pero la Corte Constitucional Federal Alemana Ha admitido De una manera Cada vez más Amplia Las disposiciones Legislativas Que confieren Grandes poderes A la administración Circulares Administrativas En los países De la familia Romano-Germánica Existe Una diferencia Entre los actos Reglamentarios Que establecen Reglas de Derecho Y las simples Circulares Administrativas Que disponen La manera En que la administración Pública Entiende Las reglas De derecho Y pretende Aplicarlas Las circulares Han desempeñado Una función Importante En la administración Pública No es extraño Constatar Que un número Significativo De servidores Públicos Solo conocen El derecho A través De las instrucciones De servicio Que reciben Por la vía De las circulares No obstante Los ciudadanos Por conducto De un recurso De exceso De poder Pueden hacer Valer El respeto De la ley Por parte De la administración Pública Es preciso Que aquel Que interponga Una demanda Tenga interés Jurídico Para actuar Normalmente Es suficiente Que un acto Administrativo Aun cuando haya Emanado Del más alto Nivel Cause algún Perjuicio La ilegalidad Por definición Es un perjuicio Para que La circular Pueda ser impugnada Ante el juez Para saber En qué medida La ley Se impone Efectivamente A la administración Pública En los diferentes Países No es suficiente Proclamar La subordinación De la administración Al principio De legalidad Es necesario Que existan Organismos Procedimientos Y condiciones Políticas Que permitan Imponer A la administración Pública Una conducta Conforme A derecho Y corregir Las ilegalidades Cometidas Por la administración Pública Interpretación De las leyes Jurisprudencia La promulgación La promulgación De una ley O de un reglamento Es competencia De la autoridad Sin embargo La ley Solo tiene Un valor práctico Por la manera En que se aplica La aplicación De la ley Supone un proceso De interpretación Cuya importancia Ha sido subrayada Por la doctrina En la actualidad Los autores De los diferentes Países De la familia Romano-Germánica Han preconizado Los métodos Más variados De interpretación Que van desde Una interpretación Estrictamente Exegética Es decir Extraer el significado De un texto Su interpretación Crítica Completa Hasta las teorías De la escuela Libre de derecho Transitando Por la jurisprudencia De intereses De von Yering Y Heck En Alemania Y los alegatos Por una libre Investigación Científica De Geni En Francia Es sumamente complejo Determinar la influencia Que cada una De esas teorías Pudo En los diferentes Países Incidir en la práctica El legislador Con una cordura Loable Jamás albergó La ilusión De que podría Imponer métodos De interpretación Las reglas De derecho Que pudo haber Sugerido al respecto Por doquier Dejan en una gran libertad A los intérpretes En materia De interpretación Todo va a depender De la psicología De unos y otros Y de las diferentes Cordientes de pensamiento Por las cuales Más o menos Inconscientemente Los juristas Se dejarán guiar La doctrina La importancia Primordial de la doctrina La doctrina Fue durante mucho tiempo La fuente fundamental Del derecho De la familia Romano-Germánica Es en las universidades Durante los siglos XIII Al XIX En que Donde los principios Generales de derecho Fueron esencialmente Extraídos Es solamente En una época Recientemente Que la primacía De la ley Sustituye A la doctrina Con el triunfo De las ideas Democráticas Y de la codificación Lo reciente De este cambio Y una consideración Realista No teórica De lo que Representa Actualmente La ley Resaltan La verdadera Importancia De la doctrina Estos argumentos Contrastan Con las fórmulas Simplistas Comunes Conforme a las cuales La doctrina No es una fuente Del derecho Es evidente Que esas fórmulas Solo tienen sentido Si se admite De acuerdo a la opinión Preponderante En Francia En el siglo XIX Que todo el derecho Se encuentra En las reglas De derecho Que emanan De las autoridades Públicas Establecidas Esta opinión Es contraria A toda la tradición Romano-Germánica Y dista mucho De ser mayoritariamente Aceptable Actualmente Es perfectamente Identificable Una tendencia Consistente En el reconocimiento Del carácter Autónomo De un proceso De interpretación Que ha abandonado La pretensión De descubrir Exclusivamente El sentido gramatical O lógico De los términos De la ley O la intención Del legislador Se ha pretendido Conceptuar Solamente A las reglas De derecho Como derecho En pero Para quien Tenga una visión Más comprensiva Del derecho Y para algunos autores Una visión Más exacta La doctrina Constituye Aún en la actualidad Como antaño Una fuente Muy importante Y muy viva Del derecho Esta función Se manifiesta En el hecho Que es la doctrina La que forja El vocabulario Y las nociones Jurídicas Que el legislador Emplea Su labor Se manifiesta De manera Más palpable En el hecho Que la doctrina Desarrolla Los métodos Que servirán Para descubrir El derecho E interpretar Las leyes A lo anterior Habría que agregar La influencia Que la doctrina Puede tener Sobre el legislador Y sobre la jurisprudencia No es poco frecuente Que el legislador Se limite A dar efecto A tendencias Desarrolladas Y propuestas Por la doctrina Igualmente Los juzgadores Modifican Con frecuencia Su posición E incluso Provocan cambios Bajo la influencia De las críticas O las propuestas Hechas por la doctrina Se pueden Identificar Relaciones reales Entre legislación Y la doctrina La doctrina Actúa En el legislador Y provoca Su reacción Se trata De una fuente Del derecho Que incide De manera Mediata La doctrina Ejerce también Una función En la aplicación De la ley Es difícil Negar Su calidad De fuente Del derecho En esta actividad Si no se quiere Distorsionar La realidad Los principios Generales Las fórmulas Generales De la ley Y los tratados La participación De los juristas No solo En la aplicación Sino en la elaboración Del derecho Se manifiesta también En el empleo Que se hace En el derecho De la familia Romano-Germánica De principios Generales A los que Los juristas Suelen recurrir Y tratar De desentrañarlos De la misma ley Pero que Saben también Según el caso Si es necesario Encontrarlos Al margen De la ley El recurso De estos principios Y su consecuente Empleo Es difícil De explicar Por los teóricos Del positivismo Legislativo Los principios Generales Evidencian La subordinación Del derecho A los imperativos De la justicia Tal y como Es concebida En una época Y en un momento Determinado Ponen de relieve Igualmente El carácter De derecho De juristas Y no solamente Sistemas De normas Legislativas Adscritas A los derechos De la familia Romano-Germánica El legislador Podía En algunas ocasiones Abdicar Y requerir Expresamente La colaboración De los juristas Para encontrar Dentro de una Variedad De hipótesis La solución Justa Que corresponde A una situación Dada Los límites De la ley Se evidencian Claramente En esos Planteamientos Respecto a los cuales El legislador Se expresa En términos Muy generales Y por consiguiente Confiere a los juzgadores Poderes para resolverlos En equidad Y los remite Simple y llanamente A los usos Y costumbres O al derecho Natural Verbigratia El código Civil Austriaco En su artículo 7 O subordina La aplicación De las disposiciones Legales A los imperativos De las buenas Costumbres O de orden Público Todo sistema Legislativo Requiere de estos Mecanismos De salvaguardias Sin los cuales Se producía Un distanciamiento Inadmisible Entre el derecho Y la justicia O de orden Un distanciamiento Un distanciamiento Gracias por ver el video.